Buenos días, buenos días. Hoy es el 9 de septiembre, miércoles el 9 de septiembre. Aquí estamos con todos ustedes, como todas las mañanas. Caiga quien caiga, así amanece Maracaibo, así amanece el Zulia, así amanece Venezuela, así amanece el mundo. Miren, venía escuchando algunas cosas, algunas cosas que me parecen, decía el poema, algunas cosas que me parecen hermosas. No, en este caso, algunas cosas que me parecen odiosas. Por cierto, el gobernador hoy es tendencia con el grave, gravísimo problema eléctrico. Fue tendencia en Twitter. Tiene alrededor, ya les voy a decir, tiene muchos tweets que están reclamando, denunciando el problema eléctrico. Muchos sectores, yo no sé, yo siempre les he dicho que no es bueno hacer anuncios en materia eléctrica. Porque cada vez que el gobernador hace anuncios en materia eléctrica, pasa todo lo contrario. Y yo no dudo, yo no dudo que haya intereses para afectar, no en este caso al gobernador. Nos están afectando a todos y cada uno de nosotros. Amén del problema de gasolina, no hay gasolina en Venezuela. Se acabó la gasolina, no hay. Un país petrolero que no tiene gasolina, insólito. Eso solo es posible en revolución socialista. Y lo lamentable es que tampoco hay electricidad. Fallas, muchas fallas eléctricas. Aquí ha pasado una cosa insólita. El mes de septiembre no es un mes de lluvias. Entonces el mes de septiembre ha sido un mes sumamente caluroso. Sumamente caluroso. No me explico, de verdad que no me explico por qué el mes de septiembre ha sido tan caluroso. Y de lluvia. Caluroso y de lluvia. Entonces, de verdad que la cosa ha sido realmente atípica. Atípica lo que ha pasado en el mes de septiembre. Muchos reclamos por el tema eléctrico, se lo digo a la gente de la gobernación. Y por supuesto, el tema de las elecciones. ¿Cómo va a haber elecciones en un país donde no hay cómo trasladarse? Entonces, como respuesta, la presidenta del TCJ, perdón, del CNE versión TCJ, dice que la elección podría durar, podría durar más de un día. Ese podría durar, dicho por un funcionario puesto por este gobierno, ya significa que no va a ser un día. Van a ser dos o tres. O sea, parece que lo que van a armar no le da tiempo a armarlos en un día, sino que necesitan dos o tres. Cuando en todos los países del mundo, cuando en todos los países del mundo, la cosa es en hora. Pero, pero más allá de eso, mire, yo soy un hombre, yo creo en elecciones, pero no de esta manera, pero no de esta forma. Yo creo que los problemas se resuelven electoralmente. Pero, ¿cómo vas a hacer elecciones en un país donde no hay electricidad, hermano? Donde no hay gasolina, donde no hay agua, donde el pueblo se está muriendo de hambre. ¿Usted cree que un ser humano normal le va a estar parando en este momento a un llamado en elecciones? Por eso es que quizá el chavismo ha colocado cantidad de desconocidos, de candidatos que nadie sabe quiénes son, o de personas que no se merecen la representación. Por ejemplo, en este caso del Zulia, colocar al señor Quevedo de segundo. Por Dios, Lisandro Cabello, ¿cómo aceptas tú que te pongan de segundo al señor Quevedo? Mira, a veces las cosas pasan por esos partidos militaristas donde no hay discusión. ¿Cómo se va a aceptar? Hay circuitos donde colocaron tipos que fueron candidatos una vez más, nunca vinieron, se han burlado de la gente, no los quiere ni su madre. O sea, eso es una falta de respeto con los electores. Pero amén de esa circunstancia, el tema de traslado, el tema del costo de la vida. Un venezolano normal que sale en la mañana, sale pensando en qué? En cómo encuentra la papa, la comida, aunque sea unas arvejas, unas lentejas, un piazo de plátano. Ni decir pan porque está muy costoso. O sea, ¿usted cree que un venezolano normal que gana 3, 4 dólares de salario? Entonces uno ve el liderazgo, ponen a los pensionados a pedir una limosna de 100. ¿Qué son 100 dólares aquí? Bien que se los dieron a los médicos, me alegro, pero ¿usted cree que verdad un médico con 100 dólares va a resolver su problema? Eso es una lágrima en el desierto. Eso es una lágrima. Este pueblo tiene que dejar de ser pedigüeño. Yo pido un pueblo más agresivo en el sentido de resolver el mismo a través de los mecanismos que el Estado le provee. El Estado lo que tiene que estar produciendo empleo, creando condiciones para que los empresarios generen empleo, cambiar ese bendito modelo económico. Que en algunos casos, yo tengo que confesar, veo que hay cambios, pero en otros no. ¿Cuánto valen las medicinas? Pregúntenle al que es hipertenso, al que tiene diabetes. Pregúntenle al que sufre de los riñones. Ni hablar de los que tienen cáncer, ni hablar de eso. Entonces, ustedes creen de verdad y discúlpenme que los venezolanos están pensando en ir a un proceso electoral en estas condiciones. Tampoco estoy planteando, o sea, a mí no me gusta tampoco la postura de Guaidó. Lo confieso así, de esos pactos unitarios. Primero, porque la unidad no puede ser un chantaje. Lo digo y lo repito a los cuatro vientos. El que esté conmigo, o sea, que el que no esté con él es chavista. No, yo no estoy contigo y yo no soy chavista. Todo lo contrario. Quien ha escuchado mi programa sabe que yo no soy chavista, pero la unidad no puede ser un chantaje. Este país es mucho, pero muchísimo más que ese liderazgo podrido, atrasado, retrasado de AD, de un nuevo tiempo, de primero justicia, de voluntad popular. Muchos son valiosos. No voy a decir que todo corrijo allí. Pero muchos dejan mucho que pensar. Ahí está como le saltaron la talanquera a muchos que andaban al lado de Guaidó. Estalín González, José Gregorio Correa, por decirle dos. O sea, la unidad no puede ser un chantaje. El que está conmigo es opositor, el que no es chavista. No, chico. Este país requiere un líder que una bajo un discurso, que una bajo una óptica, que tenga la égida que el país necesita, que mire hacia donde el país necesita mirar, hacia donde los venezolanos quieren mirar. ¿Por qué? Yo me pregunto a veces. Miren, de verdad lo siento. ¿Por qué cuesta tanto vivir en Venezuela? ¿Por qué es tan difícil? Si éramos un país rico, si éramos un país feliz. El venezolano era el más feliz del mundo. Aquí teníamos todo. Ayer se celebró un aniversario de Maracaibo. Yo ni lo mencioné en el programa. Porque ¿qué vamos a celebrar? No hay agua, no hay electricidad, no hay gasolina. ¿Qué vamos a celebrar? Los productos en dólares. Maracaibo, yo creo que Maracaibo ha venido en retroceso, a pesar de los esfuerzos que puede haber hecho los gobiernos. Pero ¿qué vamos a celebrar? Entonces, ¿por qué, Dios mío, cuesta tanto vivir en Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil sostener una familia? ¿Por qué quebraron los sueños de nuestros jóvenes que ya no quieren ni estudiar? ¿Por qué? Son preguntas que yo busco un líder que me satisfaga en su respuesta o con su respuesta. ¿Por qué mataron los sueños de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres? ¿Quién puede pensar aquí en tener un carro nuevo, comprarse una buena casa? ¿Cómo? ¿Para qué estudiar para ganar un salario de 3, 4 dólares? ¿Ustedes saben lo que se queman las pestañas un médico para ganar 3, 4 dólares? ¿Con qué voluntad voy a ir yo a enseñar si soy maestro, educador? ¿Con qué voluntad, si soy abogado, voy a ir a tribunales cuando tengo que matarme con el fiscal? Porque el primero que está apelando es el fiscal y el juez. Y ya compiten también contra el abogado o el poquito abogado que queda en litigio porque la apelazón es general. Es posible rescatar ese sueño. Por eso yo de verdad creo que hay que orar mucho. Orar y ayudar. Ahora, es la actitud de nosotros la que nos tiene así o reaccionamos o nos fregamos. Señor, usted no puede aceptar todo. Venga de donde venga. Si usted es chavista, despierte, deje de tener un bozal de arepas en la boca. Usted no vive de un clap miserable que le dan, de un bono o tristeza que le dan. Reaccione, señor. Este país todavía produce muchos millones. Revélece dentro del chavismo. Y si usted es opositor, igual, igual. No seguir a Guaidó no significa que usted, chavista, empiece a hacer preguntas, a cuestionar, a reaccionar y actuar. Tenemos que rescatar este país. Estamos obligados a levantar este país de nuevo. Este país está en el suelo, pero lo podemos levantar. Ahora, todavía tenemos petróleo, minerales a montón, que no se lo sigan robando. Por eso me caliento a veces cuando aquí los paraco. No, hermano, tenemos que sacar a la guerrilla de este país. Aquí no puede seguir entrando y saliendo la guerrilla a su antojo para que nuestros productores tengan seguridad. No podemos seguir permitiendo lo que está pasando, sea usted chavista o sea usted opositor. Es triste, de verdad. Es difícil encontrar todos los días el discurso para decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Es difícil. Yo veo que son tantas cosas, miren. Son tantas cosas.